Ya comenzamos con la ampliación de las informaciones. La provincia de Artemisa rendirá cuenta a la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre próximo, según se acordó en la última sesión ordinaria del Parlamento realizada en el mes de julio. El miembro del buro político del partido, Esteban Lazo Hernández, presidente del órgano supremo del Poder del Estado, comunicó formalmente el contenido del Acuerdo 94 de la Asamblea Nacional que contempla conocer y evaluar en el cuarto periodo ordinario de sesiones de la décima legislatura el informe de rendición de cuenta del Gobierno Provincial del Poder Popular de Artemisa, en el que se abordan varios objetivos, todos encaminados a encauzar el desarrollo territorial. Desde ahora y hasta el mes de octubre, las autoridades de ese territorio deben elaborar el informe que será entonces de conocimiento público para recibir...